El día de hoy, en la calle Manuel Pérez Llanes de la colonia Lucio Blanco, donde el pasado de 24 de febrero se incendió la casa de José Antonio, hoy vecinos reportaron a 911 que fueran retirados de la vía pública los vehículos que utilizaban para acumular basura y donde dormían otras personas. Y aquí nos comenta su versión. Lamentablemente a mí ahorita me está molestando mucho con los carros y pues ya apenas tenía tres días que estamos limpiando nosotros para meter los carros y ahora se lo vuelven a llevar y pues nosotros no estamos con tanto dinero, estamos queriendo que la ciudad nos ayude, somos gente trabajadora y todo, no nos gustaría que les pasara lo mismo, también hubiéramos apoyado y nosotros también podemos apoyar porque somos gente de la misma ciudad, de pueblo y todo eso. Aunque porque hubo un reporte otra vez que según que están abandonados en tres días, abandonados los carros y nosotros limpiando y mi señora nomás. Y pues lamentablemente le decimos pues es que estamos arreglando el papelaje que se nos quemó y pues apenas nos van a entregar las credenciales el día 17 de marzo, nos van a entregar las credenciales y pues sinceramente pues es lo que necesitamos, necesitamos las credenciales para poder seguir adelante. Ahora me preguntaron de la licencia, pues se me quemó también, ¿qué quieren que haga? Tengo que volverla a sacar, o sea que tengo que estar pues pagando aquí, pagando allá y pues la verdad no tenemos lo suficiente dinero para estar así, somos gente trabajadora pero tampoco no tenemos un ahorro demasiado para estar dándole y dándole a la, pues a las, se puede decir a la ciudad o al municipio. Cabe mencionar que luego de que se registró un fuerte incendio en esta vivienda, el propietario del inmueble ha acumulado grandes cantidades de basura donde se está convirtiendo en un foco de infección, ya que cerca del lugar se encuentra un parque donde a diario jóvenes se encuentran jugando en el lugar y respiran los olores de este inmueble. Ante esto, hoy oficiales de la policía municipal, sección tránsito, retiraron dichos vehículos que se estaban siendo utilizadas por otras personas para dormir. Pero también José Antonio se niega a deshacerse de la basura quemada y amontonada que tiene en su predio, ya que pretende vender todo el metal para obtener sus ingresos.